Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Arganda, 100.0 FM. Aquí en La Onda con Guti Gutiérrez. Buenas tardes, buenas tardes, queridos amigos del sureste de Madrid. Guti Gutiérrez, aquí, Al Aparato, avanzando en positivo con el Instituto, avanza un lunes más. Y traemos hoy un programa más que simpático. Y traemos nuestras conversaciones del humor, porque vamos a hablar de humor. Vamos a hablar del sentido del humor. Vamos a ver si eso está bien o está mal con el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Ya sabéis que todos los lunes tenemos a nuestra amiga Beatriz, a nuestra amiga Ángeles. Y hoy tenemos a Ángeles. A Beatriz le hemos dado libre, porque es el cumpleaños de su hija, a la cual vamos a felicitar desde aquí con un besazo enorme, 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 tanto por parte de Onda Cero Arganda como de parte de su abuela, que está aquí a mi lado, socia directora del Instituto Avanza. Buenas tardes, te voy a presentar a Ángeles Berisso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy contenta con el cumpleaños de mi queridísima nieta Elenita, que es un tesoro de su abuela. Y te tenemos aquí. Estoy muy feliz de compartir con los oyentes este día y también de saber lo contenta que está mi nieta y mi hija celebrando el cumpleaños. Bueno, ¿y tú quieres estar allí? Me encantaría, de corazón estoy, pero también aquí ayudando a todos los oyentes a que mejoren su sentido del humor. Muy bien, bueno, pues vamos a dar paso a ver cómo tenemos estas carreteras del sureste de Madrid y empezamos con nuestro programa. Déjete, buenas tardes. Déjete, buenas tardes. Se nos ha ido la derecha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dirección General de Tráfico, buenas tardes. ¿Qué hay, buenas tardes? Pues hablamos de tranquilidad en torno a Arganda del Rey, en la A3, en la carretera de Valencia, sin problemas, pero sí en esa calzada deben tener en cuenta las dificultades habituales en la salida de Madrid, cerca de Rivas, en Bacio Madrid. Además, para aquellos conductores que se desplacen hacia la A2, hacia la carretera de Barcelona, deben tener en cuenta que la M45 tiene complicaciones en el entorno de San Fernando de Henares. Además, está cortada la salida número 33, la que va hacia la A2, hacia la carretera de Barcelona, desde la M45 debido a un accidente. Mucho cuidado porque, además, hay retenciones en la zona. Se desvía la circulación por la M21, pero aún así insistimos en que deben circular con precaución. Bueno, pues después de este estrés, no exento de sentido del humor, no exento de sentido del humor, como habéis podido observar, porque, bueno, pues no entraba la conexión y en vez de enfadarnos y ponernos nerviosos y decir, Dios mío, qué desastre, pues lo tomamos con un poquito de sentido del humor, que no pasa nada. Además, nos va a ayudar, como bien nos va a enseñar hoy, Ángeles Berisso, que es la socia directora del Instituto Avanzas de Innovación en Psicología y Coaching. Ya sabéis que para estos programas hay que traer papel y bolígrafo, en su defecto lápiz, si tiene goma, bien, si no también goma, ¿eh? Bueno, pues el Instituto Avanzas lo tenemos muy cerquita en el subeste de Madrid, está en la calle Doctor Castelo, número 42, en el primero derecha, muy cerquita del metro de Ibiza, en Madrid. El teléfono, tomar nota, es 91 576 5361. Tenemos un maravilloso correo electrónico, que es info arroba instituto avanza punto es, tenemos una página web en la cual todos los miércoles tenéis un blog, de verdad, son cinco minutos leerlo y son maravillosos y nos ayudan muchísimo, triple w doble instituto avanza punto es. El Facebook, pues Instituto Avanza Psicología, Salud, Coaching, aparecen ya de las primeras porque ya están a un nivel, están a un nivel, que vamos, que tú pones Instituto Avanza Ángeles y según esto se acabando en la van, ya aparecéis ahí las primeras. Qué bien, qué bien. Qué nivel. Y también, pues tenemos un Twitter que es arroba inst 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 avanza y para este programa tenemos el hashtag en el Twitter de avanza humor. Humor, ¿sabéis lo que es el humor, queridos amigos? Yo no, pero estoy seguro que me voy a enterar perfectísimamente. Me voy a enterar porque comenzamos la semana. El lunes es un día complicado, ¿a qué sí, Ángeles? Bueno, 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 según como lo miremos, para muchas personas sí, ¿verdad? Que empezamos los lunes ahí con una poca gana, como diciendo Dios santo, ¿cómo voy a poder soportar este final de domingo que es el lunes? Tremendo eso, ¿eh? Sí, sí. Qué sentido del humor más curioso tenemos los lunes. Bueno, no es para tanto los lunes, porque al final hoy es lunes y estamos aquí y yo sé que Ángeles lleva trabajando de primerísima hora y se ha desplazado a Arganda del Rey y está aquí con nosotros y con vosotros. Pues lo hacemos con lo que más nos gusta, en positivo, aprendiendo a vivir en armonía con nosotros mismos, con nosotras mismas y con los demás, gracias a los trucos, a los recursos y a las soluciones que nos trae cada lunes el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Y lo recalco mucho porque lo de innovación es con mayúsculas, que es verdad, que no es un psicólogo de estos que tú vas allí y ya vas como con miedo porque te miras raro. Dice, no, no, no. De verdad, qué equipo maravilloso, perdí, ni temé que lo diga, tenéis en el Instituto Avanza. Son excelentes, sí. Estamos contentísimas, sí. Yo estoy convencido que a partir de mañana, que va a ir una persona de las que más quiero en el mundo, también seré partícipe de ese contento, porque es que se os ve que estoy convencidísimo que vamos a acertar cada vez que nos arrimamos por allí con uno de nuestros pequeños problemas. No dejemos que sean grandes, ¿verdad? Claro, eso es. Cuando sean pequeñitos. Cuanto antes se cogen, mejor, más a tiempo. Exactamente. Si no tenéis sentido del humor, iros pensando en ir, ¿eh, amigos? Bueno, espero que vosotros y que vosotras, oyentes, también estéis preparados para aprender y hoy más que nunca para reír. Porque vamos a hablar del sentido del humor, como os he dicho. Concretamente os vamos a dar las claves para mejorar vuestro humor. Ángeles, ¿estáis de buen humor en el Instituto Avanza? Estamos de buenísimo humor, hoy y casi siempre. Porque vamos ya a adelantar que el sentido del humor se trabaja, que es posible vivir con una sonrisa y que vivir con un humor nos va a permitir estar más sanos, tener menos estrés, incluso estar más atractivos y atractivas para los demás. Y, bueno, hablando de atractivo, no podemos dejar de recordar nuestro atractivo máster en Intervención y Reprocesamiento de Trauma y Apego en Adultos, que impartimos junto a la Universidad Rey Juan Carlos. Queda menos de un mes para que se cierre el plazo de inscripción. Es una cuenta atrás de la que no queremos que se quede fuera ninguna persona. Y todos los profesionales de la Psicología o de la Medicina que nos escuchen pueden estar interesados. Y ya sabéis que tenéis toda la información entre www.institutoavanza.es. Y, por cierto, Juan Carlos, tampoco queremos que se quede fuera o sin participar del programa ninguno de nuestros oyentes. Es más, queremos escucharles, queremos responderles, ¿verdad? Pues claro que sí. Hay pocas cosas que nos gusten más, sobre todo ver que nuestro programa ayuda a más de uno, a más de dos. Ya con que ayude a uno, qué maravilla, ¿verdad, Ángeles? Aunque una persona con nuestros programas tenga un pelín de beneficio, ya es espectacular. Pues para eso estamos, ¿eh? Por eso a lo largo de la semana, a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, en el Facebook especialmente, ¿eh? Que os coloqué a partir del jueves una cosita y tela, tela a la que me habéis liado, ¿eh? Os vamos a ir lanzando preguntas sobre el tema que vamos a tratar el siguiente lunes. Antes lo hacíamos al revés. Os anunciábamos el programa. No, ahora lo vamos a ir diciendo con tiempo. Y, efectivamente, la primera vez ha tenido bastante auge y ha habido bastantes comentarios, incluso hay compromisos de llamadas. Y vamos a realizar el programa con vuestras respuestas. Porque al final lo que se trata es ayudaros. Podemos contar cosas de barcos, pero si vuestro problema es de aviones, pues, ¿verdad que no lo vamos a hacer ningún bien? También con vuestras preguntas sobre aquellos temas que os preocupan, las parejas, los hijos, el desarrollo personal y participar con nosotros. Avanza en positivo. Aquí en La Onda está para ayudaros. Tiene premio porque os recordamos que entre todos los que participéis, ya sea respondiendo a las preguntas que vamos a lanzar cada semana, ya sea preguntándonos vosotros, sorteamos una sesión de coaching gratis con el equipo experto del Instituto Avanza. Y en esta misma línea vamos a recoger las experiencias de los oyentes. Porque tenemos, entre otras dos, consultas que me han parecido, sobre todo una de ellas, muy interesantes, que nos la hace la amiga Cristina. Te mando un abrazo, Cristina, que nos conocemos. Mi hijo está en tercero de la ESO y no hace los deberes. Estamos hablando que el programa del otro día, del lunes pasado, acordaros, queridos amigos, era sobre nuestros hijos. Uy, esa entrada al colegio que es difícil, ¿verdad? Pues mi hijo que está en tercero de la ESO y no me hace los deberes. El año pasado ya acabó mal, pero este no quiere ni sentarse. Le obligó a sentarse para estudiar, pero se sienta y no hace nada. Lo único que le motiva es que le quite la play. Entonces disimula que los hace, que son muy típicos. Pero a la hora de la verdad no están terminados o ni siquiera empezados. Es bueno que le castigue con más cosas. Os puedo asegurar que he hablado con él por las buenas y por las malas. Muchas gracias, Cristina, por esta intervención y por compartirla con nosotras. En primer lugar, te quería comentar que es muy importante, ya lo hemos dicho en otros programas, crear un vínculo con nuestros hijos, una relación con ellos, en la que haya como un clima de confianza, un clima de energía positiva, donde encontremos momentos en la jornada en la que elogiar, en la que destacar aquellas cosas positivas que hacen. Pues ya sea comentar algo que nos ha gustado que ha hecho o un comentario que nos ha gustado también. Es decir, el estar encontrando momentos de subrayar, de destacar lo que nos gusta de él. Por tanto, es muy importante que tú te hagas algunas preguntas para que puedas mejorar como tú quieres esa relación con él. Por ejemplo, el que te preguntes, ¿qué es lo que me gusta de mi hijo? Tendrá unos 15 años, me imagino, si está en tercero de eso. Si realmente te vinculas, prestas atención a sus intereses, a las cosas que a tu hijo le gustan, de alguna manera te puedes generar como una relación más cómplice, como si te convirtieras en una especie de referente para él. Alguien que realmente nota que le interesa a su madre lo que él hace o las cosas que a él le gustan. Y luego, pues es cierto que si a lo largo del día tú le estás elogiando o estás mostrando interés hacia las cosas que a él le gustan, pues está claro que el tono con el que le hables puede estar comunicándole energía, pues digamos, como más constructiva, más positiva, más de ayudar o de apoyar, sin que se nos cuele, como tantas veces nos pasa a los padres y a las madres, pues la sensación de ser como una energía de lucha o de estar enfadada o de estar realmente, digamos, un poco ahí a la que salta con los hijos, ¿no?, como para regañarles o criticarles. Entonces, por ejemplo, el tono de voz que puedes utilizar cuando realmente le quieres poner, digamos, un poco a concentrarse para estudiar o acordar con él los ratos de estudio, pues le puedes decir, mira, cariño, sé que no te apetece nada estudiar ahora, pero es importante que hagas esto ahora. Dice, me gustaría que no fuera tan costoso para ti. Si hay algo en lo que yo te pueda ayudar, me lo dices. Y entonces, fijaos que tanto los niños pequeños y, por supuesto, adaptados a sus distintas edades, como los mayores, les suele ayudar mucho el que les demos a elegir algo. Que tu hijo sienta que elige algo. Por ejemplo, ¿a qué hora te parece bien empezar? Pero, por supuesto, que no sea luego una tomadura de pelo. El que le apetezca empezar después de haberse pegado un montón de horas de jugar a la play, pues no. Se trataría de saber, pues si quiere antes descansar un poco, merendar o lo que sea, y luego ya estar, digamos, viendo a qué hora empezar. Y luego es interesante que en lugar de ver que el retirarle la play como castigo sea lo que le funcione, ver si le puedes introducir la play como un premio por las tareas realizadas. Es decir, acordar con él que, mira, si acabas estas tareas y tal, ¿qué te parece? Si, por supuesto, como premio al esfuerzo y haberte podido concentrar, pues tienes tanto rato de play. Y entonces estar poniéndole límites con firmeza y cariño, pero no quedarnos atrapadas en las críticas o en los desprecios que nos hagan, ¿no? Cuando realmente a veces ellos nos dicen, déjame, que siempre me estás diciendo cosas. Bueno, pues realmente no quedarnos ahí como demasiado afectadas por esos comentarios y responder con cercanía y con cierto sentido del humor, ¿no? Como realmente ponerles límites con firmeza y cariño. Qué bonito, qué bonito. Cristina, que si tienes cualquier duda, ya os he dado el teléfono del instituto. Avanza, ¿eh? Te acercas por allí con él. Ya verás tú cómo lo vais a organizar de bien. Pues tenemos otra consulta de ICIAR, mucho más corta, pero igual de potente, igual de agradecido de recibirla. Dice, gracias por vuestros consejos. Una cosa que me gustaría que me aclaréis. El fin de semana debemos tener algunos hábitos con ellos, tanto en el estudio como en el ocio, o es mejor, perdón, dejarlos al libre albedrío. Pues muchas gracias, ICIAR, también por tu comentario. Y muchos niños funcionan fenomenal sin hacer tareas en el fin de semana. Y en cambio hay otros que sí les puede venir bien hacer algo. O sea, que realmente aquí hay una regla común para todos. Es importantísimo que cubramos la necesidad de descanso y de desconexión de nuestros hijos e hijas. Porque a veces les quemamos al no tenerlo en cuenta. Queremos que rindan o que se repartan el tiempo bien. Les ponemos tareas incluso todos los días para que no pierdan el hábito. Pero la necesidad de desconexión y de descanso muchas veces no la respetamos. Y en lugar de conseguir el efecto que queremos, pues al revés, lo que hacemos es quemarles. Entonces es acompañarles con ilusión en el descanso y en la desconexión. Porque si no podemos hacer comentarios cuando están realmente descansando, como vaya, te quejarás luego, ¿eh? No digas que luego no te puedes poner a estudiar, ¿eh? O sea, digamos, ese tipo de comentarios cuando están ellos descansando, pues es como si les contaminaran el rato de algo como que les culpabiliza. Como si realmente estuvieran por descansar haciendo las cosas mal. Entonces, digamos, darle un cariz positivo al descanso y a la desconexión. Y según las necesidades de cada hijo o de cada hija, pues a ver si les conviene hacer algo, digamos, más programado o no. Muy bien, Ángeles. Pues muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestra música de avanza en positivo. Escucharla. Escucharla que ahora tenemos que tener un poquito de sentido del humor. Pues lo dicho, hoy nuestro programa promete sonrisas, porque os vamos a dar las claves para mejorar vuestro sentido del humor. Yo sé que hay a gente que no le hace falta, pero a otra a lo mejor sí. Y a pesar de lo que parezca, no es un tema para tomárselo a risa, porque el humor es vital para tener una buena calidad de vida. Ángeles, ¿qué beneficio nos reporta un buen sentido del humor? Pues la risa y el buen humor, en efecto, Juan Carlos, son muy beneficiosos para la salud. Pero para la salud del cuerpo, de la mente y de las relaciones. Por ejemplo, para el cuerpo, empezamos por el cuerpo. Pues gracias a la risa y al buen humor, vas, querido oyente, a relajar todos los músculos del cuerpo, reduciendo la tensión y el estrés. De hecho, con una carcajada se activan unos 400 músculos en el cuerpo. ¿A qué es increíble? 400. 400 músculos, Juan Carlos. Es impresionante, es como un tónico, pero tremendo, que fíjate a cuántas partes del cuerpo afecta. A 400 músculos nada menos. Y no solo a los músculos, sino a todos los sistemas que vamos a repasar ahora. También vamos a liberar endorfinas, que son unas sustancias del cerebro que generan placer y que reducen el dolor. Es decir, son como analgésicos. Y esto realmente es muy importante en personas con dolor crónico y, por supuesto, en cualquier persona. Porque realmente elevamos esa capacidad de disfrutar y de sentir placer. También se estimula el sistema inmunológico. Las defensas, las estupendas defensas de todos los organismos aumentan y se reduce la tendencia a coger infecciones y otras enfermedades. De hecho, se reduce la tendencia al crecimiento de tumores. Queridos oyentes, por ejemplo, hay hospitales oncológicos en los que existe un carrito de la risa, que se llama. Que es un carrito que va pasando de habitación en habitación, con películas cómicas, con chistes, con cantidad de materiales que hacen reír a los pacientes. Que fijaos que son pacientes con cánceres. O sea, que no estamos hablando aquí de que lo que tengan es una gripe o alguna cosa secundaria. Y entonces se ha comprobado que gracias a esta estimulación de la risa, las defensas aumentan y se reduce el crecimiento tumoral. Así que realmente, digamos que en ese sentido es muy, muy positivo esto. Increíble, ¿eh? No lo había oído nunca, lo del carrito de la risa, pero me parece increíble. Es fantástico. Y bueno, ya, pero comprobado con analíticas, ¿eh? O sea, que hacen análisis a los pacientes antes de utilizar el material de risa y después de utilizarlo. Y en las T4 y cantidad de defensas en sangre aumentan claramente con esa estimulación. Así que que lo sepáis, que estamos protegiendo nuestro cuerpo de que luego coger infecciones o de enfermar. Pues yo ya sé por qué no cojo ni un mal catarro hace años. Porque te ríes un montón, ¿no? Que te pasas el día riéndote, Juan Carlos. Sí, sí, sí. No, no, no lo digo de broma, ¿eh? Lo parece, pero no. Luego, queridos oyentes, vamos a mejorar la circulación sanguínea, protegiendo el corazón. Y otros temas también cardiovasculares pueden mejorar. También baja la hipertensión a las personas que tienen esa tendencia y reduce el colesterol. Luego, también con la risa, con el buen humor, vamos a masajear el diafragma. Y con el diafragma masajeamos el sistema digestivo, mejorando las digestiones y elevando la flora intestinal. Y a la vez reduciendo el estreñimiento. Pero, fijaos qué importante es esto, queridos oyentes. También se masajea la columna vertebral. Con lo cual, las cervicales, las dorsales, toda la parte de las lumbares. Con la risa, es como si les hubiéramos dado un masaje instantáneo. O sea, que fijaros qué importante es también para estos huesos de nuestro cuerpo. Y para la respiración, se dilatan los bronquios y aumenta el volumen de la respiración. Entonces, a las personas con asma, esto les ayuda mucho también. También ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre. Y elevamos la energía para vivir nuestro día con mucha más vitalidad. Y a la vez, también, se reduce el insomnio. Vamos, que en vez de pastilla, lo que tenemos que reírnos bastante. Eso es, Juan Carlos. Pero reírnos con ganas. Sí, de hecho, fíjate que lo llaman a la risa la medicina. Lo llaman como que es una medicina potentísima que ayuda a que nuestro cuerpo cobre muchísima salud y mucha energía. Pues yo, sin tener ningún dato científico encima de la mesa, sí puedo decir que yo las personas que veo que ríen mucho, o que están muy poco enfadadas, o que interiorizan muy poco, ese malvivir que tenemos padece siempre de problemas, sí que es verdad que se las ve hasta con el cutis como más bonita. Es que también afecta a la piel, efectivamente. Es que también afecta a la piel. Es que nos ponemos más guapas y guapos, y es que, bueno, pues, digamos, todo el cuerpo se revitaliza. Bueno, nos has hablado de la parte, digamos, del físico. Pero la mente también tiene una gran suerte, para los que reímos mucho, ¿no? Qué bien, qué bien, qué suerte tiene la mente, Juan Carlos. Porque vamos a ser más propensos a sentir la alegría, a disfrutar cada momento, a sentirnos más felices. Es un potente antidepresivo. Imaginaos qué fantástico es esto para nuestro estado de ánimo. También se reducen las emociones perturbadoras, gracias a la risa y a propiciar el buen humor. Porque, mientras nos reímos, no podemos sentirnos tristes, ni angustiados, ni enfadados o enfadadas. Con lo cual, pues, realmente, digamos, muchas de las emociones perturbadoras, que pueden estar ahí acosándonos o teniendo la tendencia a invadirnos, pues, también las vamos a mantener como mucho más a raya. Y también nos vamos a sentir mucho más relajadas y relajados, y a la vez concentradas y concentrados en nuestras actividades. Y por esto puede aumentar nuestra eficiencia y nuestro rendimiento. A la vez, vamos a afrontar muchísimo mejor la adversidad, aumentando la resiliencia. Sabéis, queridos oyentes, que la resiliencia es esa capacidad para afrontar la adversidad. Que las personas las podemos desarrollar y que, por tanto, cuando surgen contratiempos, frustraciones, crisis, problemas, conflictos, pues, esa resiliencia es como que nos vuelve más fuertes frente a ellos. Y también mejora la risa y el buen humor, mejora nuestra imaginación y la creatividad. Y a la vez, mejoramos la autoestima. Todo beneficios, ¿eh? Todo beneficios, sí. Todo beneficios, como para no reírse. Bueno, y también me estás hablando de beneficios para las relaciones sociales. Porque ahí sí que es cierto que yo creo que es donde más nos desarrolla... O sea, si tenemos ganas de reír, es donde más nos desarrollamos. Porque sí que es cierto que este país, que siempre somos muy criticones y muy tal, cuando nos juntamos, nos reímos mucho. Nos reímos muchísimo, sí. Y menos cuando nos juntamos en familia, en algunos casos. Depende, depende de cómo sea el talante de la familia. Y habrá que buscar ese cambio. Sí, eso es. Y también hay que fomentar, ¿no? Que haya... Pero poniéndose de acuerdo unos cuantos, claro, en la familia para mejorar ese clima. Como de hecho, estamos, digamos, como notando tantas veces que para mejorar nuestras relaciones, lo que podemos hacer es crear un ambiente en el que haya risa, en el que haya buen humor, en el que se cuenten chistes. Porque aumentan los sentimientos positivos. La sonrisa, de hecho, transmite aprobación. Cuando entramos en un lugar y una persona, ya sea conocida o no conocida, nos sonríe, pues nos sentimos a gusto con ella. Sentimos como que le caemos bien. Como sentimos como una cierta clase de aprobación. Es decir, las personas que sonríen van a ser más valoradas en los grupos que realmente las personas que no sonríen. Así que fijaos qué importante es esto. Luego, vamos a relativizar, gracias a la risa, la importancia de los desacuerdos y de los conflictos. Es decir, que realmente la tendencia a ser críticos, a realmente estar un poco a la defensiva, pues también la reducimos gracias a la risa y al buen humor. Y algo que ocurre, es muy importante esto, es el que aumenta la empatía. Sentimos más empatía hacia las personas cuando nos reímos y, por tanto, se crean vínculos y unión entre las personas que se ríen. Claro, es lógico. Si tú estás con una persona que se ríe y es simpática y tal, pues estás a gusto. Si estás con alguien que te está contando penas todo el día, pues no te acomodo yo, pero aquí cada vez que quedo con esta persona, pues hay buen ambiente. Y además te ríes y está lógico. Claro. Entonces, bueno, pues otra característica de la risa es que al ser contagiosa podemos influir en muy poco tiempo sobre el estado de ánimo de los demás. Qué importante es esto, el poder influir de esa manera tan rápida, porque es muy contagiosa. Y también va a ser más espontánea y más desinhibida la persona que realmente se ríe. Bueno, tenemos, querida Ángeles, una amiga que nos llama por teléfono y que le vamos a dar paso ahora, que es una de las personas que ha participado en nuestra pregunta de Facebook y que traía la pregunta de Facebook, como te he comentado antes, pues traíamos esto de reírnos de nosotros mismos, que yo creo que es la esencia para poder reírnos de otras cosas, ¿no? Yo creo que si no nos reímos de nosotros mismos un poquito, pues estamos ahí fastidiados. Tenemos con nosotros, al otro lado de la línea telefónica, a Virginia Núñez. Hola, buenas tardes. Hola, cariño. Un besazo enorme. Muchas gracias. Otro para vosotros, que hacéis unos programas, vamos, súper buenísimos. Sí, es que tú eres muy buena gente. Mira cómo se ríe. Cómo se ríe en ese sentido de humor. Te voy a presentar a Ángeles Berisso, que es socia directora del Instituto Avanza, que yo sé que la quieres conocer y que yo estoy convencido que después de tu última novillada vas a venirte un día con nosotros al programa y vamos luego a tener un ratito. Pero yo te voy a dejar con ella para que charléis, porque a ti te había hecho mucha gracia eso de reírnos de nosotros mismos y sé que tenías alguna cosilla por la que contarnos. Tengo muchas, pero sé que ahí tenemos poco tiempo y con una... Sí, bueno, yo mañana a las 7 tengo que levantarme para ir a trabajar, hasta hacer lo que tú quieras, cariño. Yo también tengo consulta, Virginia, pero estoy encantada de compartir este ratito contigo. Ahí os dejo a las dos. Venga, muchas gracias. Hola, dime. Pues mira, lo primero que me encanta, el primer contacto es solo de las veces que te has reído ya, en este ratito corto, así que eres una persona que te ríes mucho, eso es lo primero que se nota. Pues encantada. Cuenta qué es lo que realmente quieres compartir. Pues mira, yo he compartido muchos momentos y me he reído muchísimo de mí misma. A veces, en ocasiones, pues he pensado, digo, esto es una cámara oculta, no puede ser. Y claro, yo me partía de risa porque había cosas que no eran normales. Y una de ellas, pues hace tiempo ya, fui a una entrevista de trabajo bastante buena y me tuvieron pues dos días haciéndome pruebas, haciéndome de todo. Y la última, te estoy hablando ya hace tiempo, ¿eh? Y la última era escribir un texto a máquina. Ajá. Me sacaron de la aula donde estaba, que estaba yo sola, y me llevan a otro sitio, un poco así oscuro, muy tal, y me dicen, me dan una hoja y me dicen, venga, escriba esto, y dice, ya cuando termine, nos avisa y venimos. Vale, vale, yo me quedo allí sola, me pongo a escribir y de pronto una pieza de la máquina hace ¡zaz! Y se cae. Yo me quedé muerta. Porque si había pasado todas las otras pruebas, esta ya era la última. Y entonces yo me quería morir. Y claro, lo único que pasó es que yo seguí escribiendo y la máquina funcionaba. Ah. Y yo digo, bueno, 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 esto ya no puede ser así. Y entonces yo seguí escribiendo, pero miraba la pieza y digo, ¿y dónde la coloco? ¿y cómo la coloco? Y claro, terminé el texto y cuando vinieron les dije, digo, mire, esto se ha caído de la máquina. Digo, yo no sé de dónde. Digo, pero la máquina ha seguido escribiendo. Digo, pero si la máquina se ha estropeado por culpa mía, digo, cuenten que yo vengo a trabajar gratis el tiempo que sea necesario para pagarla. ¡Ay, qué maja! Y mira, me pasé una risa después porque yo decía, porque luego al final me dijeron que eso era una prueba que hacían a la gente para ver qué actitud tenía la persona. Porque al poder seguir escribiendo, tú qué haces con esa pieza, la escondes, la guardas, la colocas, la absorben. Pero yo no, yo dije, digo, mira, yo mejor te lo digo y que sea lo que Dios quiera. Y si me tengo que quedar a trabajar, pues me quedaría a trabajar. ¡Qué bien! ¡Qué honesta y qué valiente! ¿Verdad, Virgina? Sí, la verdad es que luego cuando salí de ahí me reía, digo, esto es una cámara oculta, esto no lo puedes poner a mí. Pues qué buena anécdota cuentas. Pues sí, la verdad es que fui muy gracioso. Yo no llegué a trabajar en esa empresa, pero sí que mi currículum se repartió entre otras empresas del grupo y sí, ya pude empezar a trabajar en otra empresa. ¡Qué estupendo! Pues enhorabuena, Virginia. Muchísimas gracias. Y qué estupenda anécdota. Fíjate cómo incluso en una entrevista de trabajo puedes acabar en un momento en el que te están haciendo pruebas, puedes acabar convirtiendo eso en un estupendo momento del sentido del humor, ¿no? Para reírte y contarlo a todo el mundo. Eso, eso, vamos, que se te ocurra. Y además es que, claro, al tener menos años, menos experiencia, ¿no? Entonces dices, ¿qué hago yo ahora? Si he pasado todas las pruebas y esta es la última prueba, ¿qué hago yo ahora? Claro, claro. Digo, si no paso la prueba de máquina, además yo tenía mi título y todo, o sea que yo sabía escribir perfectamente a máquina. Sí. Y digo, no sé, y lo primero que hice fue, en vez de darle la hoja, lo primero que hice fue le entregarle la pieza y digo, mire, hagan lo que quieran. Sí, que es sincera. Pero luego sí, la verdad es que yo me reía, yo lo he contado muchísimas, muchísimas veces, y me reía, digo, si me llegan a estar grabando la cara, vamos, eso había sido para ponerlo en Facebook. Eso es justo, para subirlo a Facebook, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues qué ejemplo más estupendo de reírte de ti misma. Y de, ¿verdad? Qué importante. Lo has hecho en otras ocasiones, Virginia, también has tenido ocasión de practicar eso en otras ocasiones. Sí, sí, lo he tenido. Y, por lo mismo, te digo que son situaciones que en ese momento te pones a ver y dices, pero bueno, ¿y esto me puede pasar a mí? Sí. Y entonces, pues luego cuando ves que la cara de la gente, y claro, ya te partes de risa, ahora y dices, esto no puede ser real. Y era real, o sea, lo que, lo otra cosa que me pasó era real. Pero dije, bueno, mira, yo no sabía ni dónde meterme, pero me reí muchísimo mi compañero que me acompañaba. Decía, ¿cómo has podido? Digo, pues ya lo ves, chico. Pues con eso, con esa espontaneidad, ¿verdad? Y con ese saber relativizar y reírte de ti misma, desdramatizando. Te diré que la risa es muy, una sonrisa, vale mucho, y es muy agradable a la gente que tienes de enfrente. Yo, por mi trabajo también tengo que contactar con gente de la calle, hablar con ellos, y hombre, es mucho mejor que recibas a una persona con una sonrisa que con un gesto amargo. Claro que sí, eso es. Así que, pues eso es lo que hay. Bueno, Virginia. Pues te felicito, Virginia. Gracias. Muchas gracias por compartirlo. Igualmente, gracias, gracias. Gracias, Cielo, un abrazo fuerte. Vale, muchas gracias a vosotros por tener ese programa tan estupendo. Bueno, que cuando tú digas, vendrás aquí y compartiremos un té con miel, que es la bebida ideal de nuestra querida amiga Ángeles. Sí, es mi bebida preferida, Virginia. Pues, es que te quiero decir una cosa, Ángeles, es que yo también soy muy tetera. Anda, bueno, bueno. Me encanta mucho el té, todos los tés. Tengo una colección de tés que no veas. Bueno, bueno, bueno. Pues ahí hay que decir. Cuando hagamos la fiesta, esa que tenemos por ahí pendiente en el Facebook, invitamos a Ángeles y que pruebe todos los tés. Pues qué feliz me vais a hacer. Pues sí, me encantará. Ya te digo que me gusta muchísimo vuestro programa y, bueno, pues, os animo a que sigáis repartiendo alegría, ejemplo de todo lo que estáis haciendo y, bueno, enhorabuena. Muchas gracias, Virginia. Gracias, Virginia. Un besazo. Venga, un besito. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues, la amiga Virginia. La amiga Virginia es bastante conocida aquí en Onda Cero porque ha participado en tiempos en algún programa de los de aquí en la Onda de la Calle. Vamos a volver a los beneficios que teníamos con la risa, con este sentido del humor y este sentido del humor maravilloso que nos ha enviado la amiga Virginia. Porque, vamos, se te tiene que quedar una cara, ¿eh? Sí, qué anécdota. Ya se nos ha quedado la sonrisa puesta ya para el resto del programa, ¿verdad? Ya te digo. Yo me estoy imaginando, pobrecita mía. Sí. Bueno, pues hablábamos de beneficios para el cuerpo, hablábamos de beneficios para la mente y beneficios para las reacciones sociales. Esto que estamos contando, Ángeles Berisso es una grandísima profesional, una persona preparadísima y, si os lo dice, tiene base científica. No lo dice por decir. Esto no es un consultorio de Héctor de Tarot ni nada de eso, ¿sabéis? Estamos con personas muy profesionales. Y aunque estemos hoy con este humor tan distendido, pues con esta cantidad de beneficios que tiene la risa, ¿en qué ámbito de nuestra vida podemos desplegar la risa y el buen humor? Pues en todos, Juan Carlos, absolutamente en todos. A solas, con los amigos y amigas, con la familia y en el trabajo. Se ha descubierto que introducir el buen humor y la risa en el trabajo, en lugar de conceder superficialidad al ambiente o que la gente no se tome en serio las cosas, lo que hace es todo lo contrario. Además de potenciar la salud de los trabajadores, que ya lo hemos repasado hace un momento, pues es que se optimizan las capacidades de los trabajadores y de los empleados. Es decir, que la motivación individual y la motivación de todo el grupo se fortalece, aumenta y también la capacidad de innovar. Por eso, ya sabéis que en el Instituto Avanza, que es un instituto de innovación en psicología y coaching, para nosotros es muy importante el que la risa y el buen humor esté presente. Es importante en todas las personas, en nuestro equipo y, por supuesto, a todas las personas que ayudamos también. Entonces, fijaos que es muy importante que en los equipos de trabajo la risa esté presente porque favorece la cohesión del grupo, el que los grupos estén unidos y, a la vez, el que se relativicen los problemas y se creen ganas de colaborar, de cooperar para resolverlos. Con lo cual, bueno, pues hay muchas empresas que invierten muchísimo tiempo y dinero en estimular la capacidad de reír y contratan a personas especialistas para que realmente sus trabajadores, sus empleados, pues tengan un ambiente mucho más positivo y puedan desarrollar y desplegar ese humor. Bueno, para conseguir estos beneficios, aquí ya entramos en las técnicas, entramos en las técnicas. ¿Necesitamos saber contar chistes? Dicho de otro modo, ¿es lo mismo tener sentido del humor que ser gracioso, Ángeles? Pues esta pregunta que nuestro amigo José Luis, nuestro grandísimo amigo José Luis nos comentaba y que tantos oyentes o tantas personas que han conectado a través de Facebook, pues también han estado comentando. Pues José Luis en concreto nos decía que para él ser gracioso era una conducta y que tener sentido del humor era una actitud vital relacionada con el carácter. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a José Luis por su comentario. Y en efecto, el sentido del humor es una actitud, es como una tendencia de las personas, una perspectiva con la que enfocamos la vida, una predisposición. Realmente, digamos, sería como una capacidad. El tener sentido del humor es como el desarrollo de una capacidad del ser humano. Y el contar chistes o ser graciosos es una habilidad, por supuesto, muy reconocida y muy apreciada a nivel social, muy valorada por las personas y los grupos, que ayuda a crear esos ambientes divertidos en las reuniones, pero que realmente no es imprescindible para tener buen humor. Entonces, aquellos oyentes que digan, yo es que no sé contar chistes o yo es que no soy gracioso, entonces es que no tengo sentido del humor. Pues no, claro que podemos tener sentido del humor, nos podemos reír muchísimo y, sin embargo, pues a lo mejor no haber desarrollado tanto la capacidad de ser graciosos o de contar chistes, pero sí la capacidad de que las cosas nos hagan gracia. A lo mejor es como que a lo mejor la capacidad de hacer gracia a los demás no la hemos desarrollado mucho, pero la de que nos hagan gracia a nosotros sí, con lo cual salimos beneficiados y encima a costa de los demás incluso, ¿no? Bastante, sin esfuerzo, ¿verdad? Ser gracioso, la verdad es que lo que tú dices, tiene tal, pero tener sentido del humor, ese sentido del humor tipo, tipo de ver una cosa y decir, qué gracia, y ver reír a una persona y luego te cuenta la cosa y dices, pues a mí no me ha hecho ninguna gracia. Esto pasa mucho con los adolescentes también. Tú como padre les cuentas un chiste muy bueno y no les hace ninguna gracia, entonces te sientes defraudado completamente. Sin embargo, en tus ambientes y contar chistes simplemente por tu manera de encajar eso, pues sí que está divertido, ¿no? Cuando te ven a ti divertirte, sí que ya estás preparando el grupo para que se divierta. Quiere decirse que aunque no sepamos contar chistes, sí podemos hacer que nuestro entorno sea entretenido. Claro que sí. Y nos aprecien por quién somos, aunque no sepamos contar chistes. Claro, sí. De hecho, es como lanzar una piedrecita en el agua, es como una onda que se expande y por tanto ya la actitud de generar buen humor o de generar algo que resulte gracioso, pues ya está contagiando de algo divertido, positivo el ambiente. Exacto. Pues eso es vital. Es decir, que si, como nos decía la amiga Virginia, llevamos una sonrisa en la boca, ya vamos ganando mucho. Y aunque no haga falta ser gracioso para tener buen humor, se da casi por sentado que todos y que todas nacemos con un determinado sentido del humor. O en el peor de los casos, sin él. Vamos, yo creo que son los menos. Al principio del programa nos ha dado una pista, nos ha dado una pista, Ángeles, a este respecto, pero nos gustaría saber un poquito más. ¿Se nace con o sin sentido del humor o es una competencia social más? Pues esto de que si el humor es aprendido o es innato, que como tantas otras cosas de los seres humanos muchas veces se han planteado y se han estudiado dentro de la psicología, bueno, pues sí que existe, parece una cierta predisposición a reírse más o a tener mejor humor en ciertas personas. De hecho, queridos oyentes, incluso hay algunos animales que se ríen. Por ejemplo, los orangutanes y los chimpancés. Así que... Yo conozco más animales también que se ríen. Y entonces, bueno, pues también hay una cierta característica innata en las mujeres a reírnos en un tono más alto que el de los hombres. Con lo cual, como hay ciertas características que sí parecen tener predisposición innata. Pero luego, lo más importante de la risa, como otras cualidades del ser humano, es que la habilidad de reírse o de tener buen humor se aprende. Y por tanto, se puede entrenar. Entonces, fijaos qué importante es esto para nuestros hijos, nuestras hijas, para que les enseñemos a reírse con los demás. Acordaos de esto, va a reírse con los demás, no de los demás. Realmente esto es muy importante. Porque digamos que asociar la risa al desprecio o a la humillación puede hacer un grandísimo daño. Es decir, la risa, como con otra cualidad humana, puede realmente ser muy útil, ser muy beneficiosa, como hemos dicho antes, o puede hacer muchísimo daño. Entonces, realmente en eso tenemos que saber elegir cómo la utilizamos y con qué finalidad. Entonces, de hecho, en ciertas escuelas y en ciertas universidades existen asignaturas relacionadas con desarrollar el sentido del humor y la risa. Y queridos oyentes, ojalá se extienda mucho más este tipo de enseñanzas que se generalicen y que ya desde las escuelas se estén empezando a desarrollar para nuestros niños y niñas. O sea, que hoy nos estás enseñando otra cosa más de la que ya vamos aprendiendo. Ser feliz es una elección, pero tener sentido del humor y ser una persona que esté con sentido del humor y que esté abierta también es una elección. También, exacto, también lo es. Es una elección. Podemos elegir estar contentos o no, estar con sentido del humor o no, estar abiertos a recibir ese sentido del humor de un tercero o nosotros mismos transmitirlo. Es así. Es así, claramente así. Pues chicos, apuntadlo ahí en el papel y en el boli, que esto también es una elección, lo de ser feliz y lo de tener sentido del humor y estar bastante bien y bastante sonriente todo el día. Pero si la risa es tan buena, ¿por qué no reímos tampoco, Ángeles? Pues fíjate qué importante es esta pregunta, Juan Carlos. Pues mira, en realidad es porque nos han enseñado desde pequeños que no debemos reírnos en un montón de situaciones. Como que nos inculcaron que la seriedad es muy buena y que reírse es malo. Y hay lugares, por ejemplo, donde reírse está mal. Pues en las iglesias, en los funerales, en las escuelas, en el trabajo. Parece que es poco serio si nos reímos. Y entonces se ha asociado a poca responsabilidad o a poca seriedad. Y por tanto, a muchas de las personas muchas veces les resulta, digamos, como amenazante o les resulta, se sienten realmente como ridículos o poco formales, como si no tuvieran credibilidad. Y entonces, como si no fueran maduros o responsables, ¿no? Si se ríen. Por esta razón, las personas que le dan tanta importancia a la seriedad tienen miedo al humor. Porque creen que eso les va a hacer peligrar su imagen o el estatus social suyo o el estatus económico. Y por tanto, piensan que reírse les va a quitar valor. Por favor, antes veníamos hablando y te he comentado una anécdota y me han dicho que, por favor, que la saquen en el programa. Yo recuerdo, porque a mí Dios me ha dado esta gana de pasármelo bien que tengo a todas horas del día. Y estando haciendo la formación profesional, pues tendría yo 15, 16 años, mi profesora, pues se conoce que la mujer no tenía mucho sentido de humor. Y yo siempre me he estado riendo bastante en mi vida. Tenía momentos que no, pero la mayoría de mi vida me he reído mucho. Yo intento seguir mejorando en ello. Y entonces me hizo mucho daño, eso sí es cierto, que en un momento dado de enfado de ella, yo tenía la sonrisa puesta que traía de serie y me dijo, estoy harto de verte sonreír todo el día. Eso no muy académico, ¿no? Pobre Juan Carlos, qué horror, claro. Imagínate, ¿qué programaron en tu cerebro? Pues que, desde luego, no solo en esa clase no te debías reír, sino que hacías daño con tu risa, con tu sonrisa a los demás, ¿no? Eso, si lo aprendes pronto, pues efectivamente ya te condicionan, ya no eres libre de reírte, ya te parece que estás haciendo algo malo o algo que va a ser castigado. Pero yo quiero decir también y recalcar, queridos amigos, una cosa muy importante que ha dicho Ángeles, que es una cosa es reírnos y reírnos porque somos alegres, porque le sacamos punta a las cosas, puntas y maldad. Y otra cosa es reírnos de nuestros semejantes. O esas cosas que ocurren, que hay hielo en la calle, se cae una persona y te ríes sin saber si se ha partido una pierna. Eso tiene sus cosas también. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidadito también con… Sí, el respeto, el respetar a los demás y entonces, bueno, pues sencillamente también no utilizar la risa para herir, sino estar utilizándola sencillamente para canalizar ese buen humor. Y para todos esos beneficios en nuestro cuerpo y nuestro alma, que nos ha dicho hoy Ángeles, si todos y todas tenemos sentido del humor, ya solo nos falta aprender a trabajarlo y a desarrollarlo. Eso se aprende en el Instituto Avanza, que sí. Sí, eso, eso, sí, eso justamente. Lo enseñamos y pretendemos hoy traer a los oyentes 12 claves. 12 claves que les vamos a dar ahora, pero apuntaros el teléfono. De verdad, si sois una persona que os gustaría tener sentido del humor y no lo tenéis, si os gustaría ser más alegres y no lo sois, apuntaros el teléfono, solo el teléfono, 91 576-5361. El Instituto Avanza, llamar de parte de la radio. Decir, oye, mira, yo soy una persona que todo lo veo negativo, no me río de nada, por favor, ¿me podéis ayudar? Os van a decir sí y vais a quedar allí, en el doctor Castelo, y lo vais a solucionar. Así que, me decías que traíamos una serie de puntos, concretamente 12. 12 claves. A ver esas claves. La primera de todas, el prestar atención a lo que estamos pensando para que sea positivo, porque tenemos que limpiar la negatividad de nuestra mente, de nuestros pensamientos, lo que estamos pensando. Imaginad que estamos pensando que las cosas nos van a salir mal, o que realmente, es que sucio está esta parte de la casa, o cuánto trabajo tengo, y entonces nos estamos concentrando en pensamientos de este tipo, o negativos, en lugar de plantearnos las soluciones, pues voy a organizarme, pues voy a empezar poco a poco, pues le voy a echar un poco de ilusión, o voy a pedir ayuda para que me echen una mano, en algo que sea más positivo. Es decir, tenemos que procurar no tomarnos las cosas demasiado en serio, tratar de simplificarlas, de ser como un poco más ligeros. La segunda, la segunda clave, es la de visualizar en la mente una escena positiva durante un minuto, varias veces al día. Eso, queridos oyentes, lo hacemos, pues por ejemplo, cerrando los ojos. Hicimos un ejercicio de mindfulness hace un poco de tiempo, con Beatriz, y os acordáis que lo que hacíamos era cerrar los ojos y tratar de ver en nuestra mente algo que nos resulte agradable. Puede ser un recuerdo de algo bonito que nos ha pasado en las vacaciones, o algo que nos agrada de lo que nos han dicho amigos o amigas, o de lo que realmente es un éxito que hemos conseguido a nivel de trabajo o a nivel social. Entonces, eso nos puede ayudar a ver todo lo que nos resulta agradable ahí, a lo que estamos escuchando, qué nos dicen, lo que estamos sintiendo. Eso es visualizar la escena agradable. O también una meta futura alcanzada. Nos imaginamos que conseguimos algo que estamos luchando, que nos hace ilusión. Pues también el verlo en la mente, como si tuviéramos una pantalla de cine en la mente, pues eso realmente nos ayuda también a mejorar el buen humor en ese momento. También nos puede servir centrarnos en una cualidad nuestra. Por ejemplo, si nos gusta mucho ayudar a los demás, pues ver lo bonito que es esto, el ser una persona solidaria que ayuda a los demás, pues visualizarlo nos pone también contentos. Por ejemplo, también algo de nuestra pareja, de nuestros amigos, que nos gusta pensar en ello, pues visualizarlo, centrarnos en ello también. O la cara de nuestros hijos e hijas, la risa de nuestros seres queridos, también muy muy pronto nos contagia de una emoción positiva, nos trae esa risa y ese buen humor. Si somos capaces de concentrarnos ese minutito en algo así tan rico como lo que nos cuentas, nuestro estado de ánimo varía. Varía claramente, varía. Y si en lugar de un minutito le dejamos que esté dos, pues entonces es que el cerebro… Varía doblemente. Varía doblemente. Eso es como un postre, ¿no? Un postre muy rico, pues si nos tomamos más cantidad del postre rico, siempre que no nos siente mal o que no vaya mal para las calorías, pues entonces, estupendo, mucho más dulce y mucho más contentos nos quedamos. Entonces, bueno, pues digamos que el utilizar esos recuerdos y la visualización, la imaginación, en realidad es imaginarnos cosas agradables y bonitas, pues utilizamos la imaginación a nuestro favor. Es como si llenáramos la nevera de cosas ricas, de cosas buenas, pues igual llenamos la mente de pensamientos buenos y ricos, de imaginaciones, de imágenes también que sean positivas y que nos hagan tener ese buen humor. Otra clave, la tercera clave, es la de, al despertarnos, levantarnos de la cama, o ir al baño, o mirarnos al espejo, lo despeinados o despeinadas que estamos, bueno, pues en cualquier momento, con cualquier actividad que desarrollemos, desde esas primeras de la mañana, sonreírnos, sonreír, que realmente estemos dejando que la sonrisa ya esté asociada a cada detalle del día que vivimos, como si le sonriéramos a un niño o a una niña que llevamos dentro. Y en realidad sería un poco como volvernos como niños, el dedicarle a esa parte interior nuestra, emocional, pues esa sonrisa que realmente la va a ayudar a estar mejor. También la cuarta clave es el darle las gracias por las cosas, el ser agradecidos, es decir, todas las cosas que tenemos, muchas veces nos pasan desapercibidas, porque como ya nos hemos acostumbrado a tenerlas... Es que si echáramos una vista para atrás, 60 años atrás, descubriríamos una sociedad que no tenía ni la octava parte de lo que tenemos hoy. Claro. Y nos quejamos. Entonces, bueno, pues el prestar atención a todo lo que tenemos y dar las gracias por cada cosa que tenemos, por todo lo bueno que nos sucede, bueno, pues esto ayuda muchísimo a mejorar el buen humor. También la quinta clave es la de crear un buen ambiente y generar confianza a nuestro alrededor, porque es muy importante este buen ambiente en las casas, en los trabajos, en los círculos de amigos, es fundamental para que se desarrolle el buen humor. También la sexta clave es el gastar bromas agradables a nuestros familiares, a nuestros amigos, darles sorpresas inesperadas que provoquen su sonrisa, no que les sienten mal. Queridos amigos, ha dicho Ángeles, bromas agradables. Sí. Agradables que no conocemos. Sí, entonces, digamos que esto, crear momentos así. La séptima clave es el introducir frases cómicas en nuestras conversaciones. Por ejemplo, antes, cuando nos hemos tomado el té con miel, que ya se ha dicho Juan Carlos tantas veces, que es lo que más me gusta, bueno, pues me ha mostrado en la cafetería un tarro de miel de kilo. Claro, hemos pedido miel. Que hemos pedido miel. Que nos ha dado un kilo de miel. Y nos han dado un kilo de miel ahí en el tarro y me dice él así, tienes bastante, ¿eh? Y le digo, ah, pues no sé, para la primera mitad del té sí, para la otra no sé. Fíjate qué diferencia de llegar y decir, estos no saben nada, mira, que me han dado aquí un tarro de miel lleno de un kilo aquí de miel. Sí. En vez de eso, pues eso que tienes bastante o te pido más. Claro, te pido más. Eso es así, ¿no? Y entonces, bueno, pues el bromear con los comentarios, con las frases. El octavo, la octava clave es justo lo que ha dicho Virginia, el reírnos de nosotros mismos, el que realmente estemos teniendo ese humor de saber reírnos de nuestra sombra, como tantas veces se dice. La novena clave es la de frecuentar personas optimistas, positivas y divertidas. Estar evitando el estar con personas tóxicas o ayudarlas a cambiar si podemos. Yo las puedo ayudar a cambiar si nos hacen caso y los mandamos al Instituto Avanza. Porque una persona tóxica en un grupo, de verdad, hay que, o en una persona, o la ayudamos a cambiar o no la queremos con nosotros, ¿verdad que no? Claro. Nos resta energía. Y resta muchísima energía a las personas tóxicas y a veces hacen mucho daño. Entonces, bueno, pues ahí cada persona, o bien las podemos ayudar o si no, pues conviene estar un poco alejados de ellos. Luego, el décima clave es jugar a juegos divertidos, a que seamos lúdicos, a que estemos con esa actitud, de aprovechar momentos para jugar a cosas bonitas y divertidas. La clave número once es la de ver vídeos cómicos. Me encanta. Esta, ¿verdad? Que suena bien. La de intercambiar chistes, la de asistir a comedias, a talleres de risoterapia, pues realmente a buscar ocasiones. Y la número doce sería coger el hábito, es decir, reírnos un mínimo de tres veces al día. Y coger ese hábito de reírnos porque lo mejor de todo, queridos oyentes, es que es gratis. Y que, por tanto, no nos va a costar nada. Yo estoy convencido que una persona que nos está oyendo ahora y que dice, ¿y de qué me voy a reír yo? Tú ponte delante del espejo e intenta reírte. Y hazlo tres veces al día, seguro que al final lo consigue. Al final, pero rápidamente, en cuanto empieces a reírte, y además es tan contagiosa, y en cuanto empezáramos, pues acabamos nosotros mismos provocando la risa en cuanto queramos. Bueno, pues como nos quedan dos minutitos, yo te voy a hacer la pregunta del millón. Juan Ángeles, ¿es posible tener siempre buen humor todos los días, las 24 horas de ese día? Hombre, pues las 24 o 24 exactamente igual no, Juan Carlos. Pero sí podemos mejorarlo mucho. Recordemos, además, que cuantas menos ganas tengamos de reírnos, eso significa que más lo necesitamos. Y que además es muy, muy bueno estar entre personas para podernos reír. Porque la risa es 30 veces más frecuente en situaciones sociales, cuando estamos con los demás. Porque a solas, ¿verdad, queridos oyentes? Nos reímos mucho menos, nos entran muchas menos ganas de reírnos. Bueno, pues nos queda este minutito. Entonces, yo recordaros, queridos oyentes, que todos los que participéis, los que habéis participado, por supuesto, Virginia, las personas de Facebook, tenéis esta entrada al sorteo que realizamos a final de mes para una sesión en el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Tenéis una sesión de coaching gratis. Es espectacular, espectacular. Además, os traeré a las personas que están empezando a ir para que nos hablen de ello. Ángeles Berizo, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Juan Carlos, como siempre. Nos falta tiempo siempre en el programa. Nos falta, nos falta tiempo, pero tenemos más programas. Así que seguro que volvemos a insistir en este buen humor y en la risa. Y, por supuesto, pedirle a los oyentes que nos comenten en qué ocasiones la pueden disfrutar más y hacer disfrutar a los demás. Bueno, pues muchas gracias. Queridos oyentes, reiros un poquito. Mira que yo me empeño en haceros programas los jueves. Bueno, pues hoy también un programa de humor, un programa de risa, un programa con verdaderos profesionales del Instituto Avanza en Psicología y Coaching. De verdad que poner en práctica todo lo que nos cuentan. Guti Gutiérrez, chao, chao. Son las 8 o las 7 en Canarias. Buenas tardes. Hoy tenemos brújula completa. Arrancamos la última semana de la campaña catalana. Y el resto, pues ya lo saben.